Siempre tenía esas salidas, y pues, no sé, fue muy grato la verla conocida. Señor, ya para dejarlo, ¿cómo quiere que la recuerde el público? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Muy querida por el público. Cuando la gente la reconocía en la calle, le ponían, o sea, todo el mundo la buscaba y la quería y le decía cosas muy cariñosas por ella. Y ella y ellos. Señor José Manuel, ¿se pudo despedir de ella? Sí, como no. ¿Supo del momento en que ella se pudo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Se los robo, perdón, pero aquí tiene que estar. Vámonos, sí, señor. Gracias. Gracias. Alberto, hasta luego. Un abrazo, señor, hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.